Fue muy interesante la reunión con la Mesa Ganadera, una representación muy amplia de la Asociación de Sociedades Rurales, Rurales Locales, también de Fucosa, de varios organismos que participaron de esta reunión y nos trajeron un diagnóstico de su parte de lo que ha sido la situación de sequía, el impacto que ha tenido en la producción ganadera de corrientes, que no es solamente lo que ha ocurrido hasta ahora, sino nos preocupa mucho cómo va a venir el desarrollo del resto del año y los efectos que van a continuar para el año próximo. Por eso, a partir de eso, fue diseñar una serie de medidas concretas en las que coincidimos en general con las líneas de trabajo que se proponen, que son algunas de las crediticias que se viene trabajando, las medidas fiscales que la provincia ha puesto todo lo que puede de su parte, también hay que trabajar con la Nación para que a los beneficios que ya se han otorgado se puedan agregar algunos, a las prórrogas de impuestos que de donación se puedan agregar alguna eximisión, alguna reducción de la carga impositiva para los productores después de esta situación, también la ampliación de líneas de crédito y también trabajar en el mediano plazo, es decir, en cómo luego de esta situación tan complicada, retomar nuestra agenda de incremento de la productividad de la ganadería correntina. Se está presentando ahora el plan de trabajo que diseñó el equipo técnico del Ministerio de Producción y con eso nosotros, creo que es una reunión muy interesante porque después la idea es continuar, seguir trabajando básicamente en comisiones por temática. Hablo también del tema de exportación, ahí tenemos un gran desafío que es poder una vez por todas poder tener frigoríficos exportadores, hoy hay dos frigoríficos que están en trámite de certificar para exportación, el ex frigorífico Tomas Arias, Muralla China y el frigorífico Dualde en Curuzú, que son los que están más cerca, hay algunos otros que también tienen esa expectativa, es fundamental que la provincia de Corrientes recupere la capacidad exportadora, sobre todo porque somos uno de los grandes productores de uno de los principales.